en estos momentos ucrania le está pidiendo auxilio a los eeuu para que se metan y lo ayuden a ucrania contra rusia en esta guerra les tengo estas noticias y muchísimas más así que les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final y como siempre amigos si le quiero mandar muchísimos saludos a juancito tum y a sonia carrillo ya que comentaron en el vídeo anterior una pregunta que yo les quiero mencionar o preguntar mejor dicho díganme en este momento amigos cuánto está la gasolina donde ustedes viven comenten abajo y díganme bueno de dónde viven porque eso ayuda a más personas a ver amigos cómo está la situación con el precio de la gasolina que está fuera de control y bueno amigos vamos de éxito ya a todos estos temas son muchas noticias que les quiero presentar para que sepan que lo que está reportando en este momento y de hecho eeuu se ha probado muchísimo dinero le está mandando muchísimo muchísimo dinero a ucrania por esta situación de la guerra ok y bueno hasta lo traduzco en español para que ustedes también puedan ver todo esto en estos momentos y es algo lamentable obviamente cuando se tiene que ver con guerras estos tipos de conflictos es muy muy lamentable porque muchas personas civiles inocentes niños que vienen falleciendo por situaciones de este de esta magnitud verdad fíjese los rusos bombardean el teatro maripul donde cientos se habían refugiado dicen las autoridades un teatro donde cientos de personas se habían refugiado en maripul fue bombardeado el día de ayer miércoles según las autoridades locales mientras cientos de miles de personas permanecen atrapadas en la ciudad costera de ucrania que ha estado rodeado durante semanas por las fuerzas rusas entonces amigos es muy muy lamentable obviamente cada día que pasa ucrania perdón rusia empieza ya a meterse y meterse y meterse más en el país de ucrania de hecho aquí podemos ver amigos el mapa de ucrania obviamente en esta frontera es donde está rusia y como pueden mirar ahí amigos en el lado oscuro es donde rusia básicamente ya se está apoderando está entrando ya esta ciudad que se llama chen y jif perdón chen y jif a lo mejor no lo pronuncie bien está amigos otras esta ciudad que le acaba de presentar maripul obviamente amigos es algo que poco a poco rusia si se está metiendo ok para que vean amigos no más en general cómo se ve la situación aunque sí técnicamente en mi opinión yo pienso que rusia no está soltando todo lo que tiene se está yendo paso a paso para poder controlar a ucrania y ahorita lo voy a mencionar amigos que lo que ha dicho el presidente de ucrania para los eeuu y los países en el otan para que los vengan ayudando yo sé que muchas personas a lo mejor no va a estar en favor sobre esto pero fíjese lo que ha hecho la administración de bayern junto obviamente con los congresos los demócratas los republicanos y todo en este momento se reporta ok bayern anuncia 800 millones en nueva ayuda después de la suplica de selensky el presidente bayern anunció el miércoles nueva asistencia militar para ucrania que incluiría defensas antiaeras drones y otras armas ofreciendo un nuevo apoyo de eeuu a raíz de una petición urgente del presidente ucranio a selensky bayern anunció 800 millones en una nueva asistencia para ucrania que junto con 200 millones autorizados durante el fin de semana yo se los presenté esos 200 millones elevan la nueva ayuda total para el país de un billón de dólares durante la semana pasada básicamente a este a estos momentos donde estamos la nueva ayuda ayudará a proporcionar 800 sistemas antiaeros para combatir aviones rusos 9.000 sistemas anti blindaje para ayudar a destruir tanques y vehículos blindados rusos 7.000 armas pequeñas como ametralladoras y escopetas y un total de 20 millones de proyectiles que incluye el artillería y monte mortero de hecho amigos con esta tanta ayuda que haya está ayudando eeuu la verdad amigos aunque eeuu no está involucrado directamente eeuu no mandado soldados para pelear básicamente eeuu amigos está ahí ayudándole a un país que no es de lo tan con tanto armamento dándole tanto tanto dinero es casi que eeuu podemos decir que está ahí técnicamente no pero sí y por esta situación amigos por eso china respondió verdad dándole la espalda básicamente a los eeuu china respondió para tratar también de darle casi lo mismo a rusia a china es muy muy amigo de rusia y china básicamente aunque no han dicho directamente pero todos los reportes se dicen que china es va a venir ayudando rusia básicamente con cosas muy similares con lo que ha hecho eeuu será con dinero será con armas todo militar etcétera porque hay que recordar a esos países amigos están muy muy juntos verdad y fíjese también lo que están diciendo sobre esta guerra de que se traduzco en español la invasión rusa de ucrania reducirá la producción de automóviles en millones de unidades durante dos años el s&p global mobility rebajó el miércoles su pronóstico de producción global de vehículos ligeros para el 2022 y 2023 en 2.6 millones de unidades para ambos años el conflicto el conflicto ha causado problemas logísticos y de cadenas de suministro así como escasez de piezas de componentes críticos para vehículos qué significa esto mucho ustedes a lo mejor se están diciendo pero jesse en la guerra es en ucrania en rusia cómo nos va a afectar a nosotros bueno obviamente lo miramos con el precio de la gasolina número 2 amigos es por ejemplo vehículos esto obviamente no más es un ejemplo lo que las personas a veces no a veces no pensamos verdad por ejemplo un automóvil amigos que llega aquí en los eeuu verdad por ejemplo qué decir un automóvil un honda verdad quiere decir que un honda se viene lo vienen haciendo aquí en eeuu muchas personas piensan que todas esas partes para hacer ese honda un ejemplo verdad todas esas partes piensan las personas a lo mejor que todas esas partes vienen aquí de eeuu y así no es muchas de esas partes amigos cuando básicamente ves cual los tornillos las puertas los vidrios el motor todo lo que hace para construir un carro amigos un auto en este ejemplo un honda viene en esas partes de muchísimas partes de todo el mundo lamentablemente amigos muchas partes aunque no son todas vienen en gran porciones de rusia ok entonces por esta situación por eso se dice aquí que hay automóviles amigos que van a ver una producción reducida por esta situación y no nomás es esto me imagino y casi se los puedo garantizar van a ser muchísimas otras cosas amigos que se van a reducir en producción por esta situación porque porque muchas partes vienen de rusia y cortando sus contratos obviamente va a afectar la economía de ciertos sectores trabajos etcétera entonces amigos es algo que debemos que saber a lo mejor esto si no va a venir afectando aún más a nosotros nosotros sólo con la gasolina pero con la economía y también los trabajos que bailen si le ha mandado un mensaje hacia rusia diciéndole lo siguiente bailen dice que el líder ruso putin es un criminal de guerra por los ataques en ucrania lo que el presidente joven dijo que cree que el líder ruso bladermi putin es un criminal de guerra por sus ataques contra ucrania parece ser la primera vez que bailen califica públicamente a putin con esa frase el comentario de bailen se produjo ahora después de que el senador marceli demócratas por arizona dijera que el presidente absolutamente debería llamar a putin un criminal de guerra ok entonces es la primera vez que hemos escuchado bailen mandar fuertes a palabras contra rusia contra putin me imagino que no le importa no le importaron las sanciones no le va a importar que le digan cualquier cosa porque obviamente en este momento todo el mundo lo odia lo que entonces el chiste para putin o mejor la meta mejor dicho es con invadir ucrania y tomar completamente control ok al fin de cuentas esto es su bueno su fin verdad lo que quiere hacer y también esto se reporta la otan dicen detengan esta guerra de inmediato le dice el jefe de la otan a putin dice que la alianza militar se ha fortalecido en este momento amigos como sabemos el otan técnicamente no se puede meter directamente a ayudar a ucrania al momento que se meta o tan si mandan militares para ayudar a ucrania amigos es una guerra mundial 3 y así lo ha dicho también joe bailen joe bailes y ha dicho técnicamente que no se quiere meter pero las posibilidades siempre están ahí lo que yo pienso que a lo mejor putin también está esperando cómo va a reaccionar el grupo de la otan verdad yo pienso que si de pura casualidad se mete la otan es cuando putin a lo mejor se va a lanzar con todo pero el problema y amigos es que también está china que está al lado de rusia china obviamente es un país por muy con mucho mucho poder al nivel militar también está irán otros países de esta corea del norte que no que odian odian a los eeuu verdad sus amigos le está mandando un mensaje a putin para que pare pero como se les ha mencionado ya en este momento para putin completamente parar es imposible putin ya dio la primera pedrada en este momento básicamente quiere terminar el trabajo lo dudo que putin aunque le manden estas fuertes palabras se venga haciendo hacia atrás y fíjese lo que ha dicho también el presidente en el transcurso que tuvo el día de ayer el presidente de ucrania selensky invoca pro harbour el 11 de septiembre obviamente los eeuu para pedirle al congreso de los eeuu que ayuda a combatir la invasión de rusia el presidente ucraniano selensky invocó el ataque pro harbour y los ataques de terroristas del 11 de septiembre en eeuu mientras suplicaba suplicaba al congreso de eeuu que obtuviera más ayuda para su asidado país rusia invadió ucrania así ya casi tres semanas creo que ya vamos para el mes esta semana selensky pidió eeuu que implementar una zona de exclusión aérea sobre ucrania para detener los ataques rusos y armas adicionales sanciones y apoyo humanitario e instó a los miembros del congreso a conseguir que los las empresas de sus distritos legislativos abandonen el mercado ruso porque están inundando nuestra sangre entonces amigos a selensky pidiéndole ayuda directamente a eeuu para que lo ayudó con la invasión sería algo desastroso como se los he mencionado se mete eeuu y lo ha dicho joe biden es una guerra mundial 3 por completo ok entonces amigos en este momento la única manera que se venga acabando esta guerra sin que no haya ningún más conflicto básicamente es que ucrania y rusia pueden llegar a un acuerdo verdad porque porque si no se va a llegar a esta guerra amigos a ese que ya va a ir para largo ok hay que recordar la guerra que ocurrió técnicamente en euronistán en irak y todo eso cuando eeuu se invadió duró hay años y años y años muchos expertos dicen que posiblemente podamos ver algo así en ucrania y rusia ok bueno ucrania verdad entonces situaciones muy muy difíciles de hecho muchas personas ya se están viendo de ucrania o se han ido muchas personas ya están aquí en la frontera en los eeuu para entrar en la frontera de méxico para entrar a eeuu no se ha dicho que eeuu no se está aceptando pero no me sorprendía si eeuu les abre la puerta completamente para que entren a las personas que están buscando refugio verdad pero bueno son noticias de último momento amigos para que sepan más o menos que lo que está pasando todos los días cambia obviamente en este momento es lo que se ha dicho que comenten abajo amigos que opinan ustedes ustedes piensen que eeuu se va a venir se va a tener que meter para ayudar ucrania comenten abajo sus opiniones así que a lo único que les pido amigos es que se suscriban prensa campanita notificaciones dejen su gran like y bueno cuídense nos vemos para el próximo vídeo